¡No ganarimos el barache querido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gallo! ¡Aquí va a todos los baracheros! ¡Seguimos gente! ¡Esto es una fiesta! ¡Esta canción de lo nuevo que dice, dile la verdad cabezón! ¡Para la rubia cabezón! ¡Para la rubia! Ahora te mando solo ¿no? ¡Para la rubia! ¿O se ha vuelto ahí? ¡No se ha vuelto ahí! ¡Ah! Durmiendo dice vos! ¡O sea con el otro! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Para Sonia, para Romina y Nancy! ¡Para Náxicas! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Mira la verdad! ¡Que no lo amas! Y ahora me amas a mí Que soy el dueño de tu piel Que por las noches Tu sueño es camino Y cuando haces el amor Con él Fuerzas en mí ¡Oye sí! ¡Háblale! ¡Cuéntale! Fue tú y yo Somos amantes No le mientas más Vive la verdad Que me pides Que me amas ¡La frente del tercero ferido! ¡Sí! ¡Felta! 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 ¡Para Franto Benis! ¡Vamos Juanchi, cariño! ¡Vamos a ver! ¡Va a hacer que un saludo fluyendo! ¡Va a hacer el chamo! ¡Va a bailar! ¡Va a bailar! ¡Va a bailar! Se lo porgan a otro amor Yo tuve que pasar Por tantas cosas No me importa perder Un orgulldo Por amor a ti Y no me importa Fue guía la fuente del deseo Para tirar Tres monedas La primera fue encontrarte, la segunda no dejarte Pero la tercera es lo que tú me quieras Tan solo voy a ganar tu amor, yo vine a visitarte con todo el deseo Permíteme volver contigo, su grande, tus labios me dicen te quiero Me amo, no puedo evitarlo, tu mirada en mí me suelta una locura A tu lado viviré, a tu lado moriré Y en el último sustito de mi vida te diré que te amo Tan solo voy a ganar tu amor No tuve que pasar por tantas cosas No me importa perdón y orgullo por amor a ti, no me importa Llegué a la fuente del deseo para aspirar tres maneras La primera fue encontrarte, la segunda no dejarte Pero la tercera es lo que tú me quieras Tan solo voy a ganar tu amor, yo vine a visitarte con todo el deseo Repetirme volver contigo, su grande, tus labios me dicen te quiero Me amo, no puedo evitarlo, tu mirada en mí me suelta una locura A tu lado viviré, a tu lado moriré Y en el último sustito de mi vida te diré que te amo Oh, yo la ha llegado a la ciudad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vala! Me dice Mohoodos Vamos todos los barateros arriba, a bailar Para los cabecitos, cabecitos queridos Para el amigo sapo, sapo querido Para el chueco, para el vino, a volver Nos está saliendo del bar, he cansado ya de esperarte Recorro medio ciudad hasta conseguir chamarte Si tu teléfono está, damos siempre la señal, que la línea está ocupada Con quien puedes conversar, que estás ahora en casa Con quien escucho tu voz, que contestas el suicidante Que trata de disculpar, que yo te ofreí el distante Y por tu forma de hablar, es fácil adivinar, que estás cambiando los planes Y cuando me quieres ver, cuando solo está tarde No siento que has llegado a la ciudad, que te acabas de llamar Y que corres a sus brazos, y me dejas, porque has llegado a la ciudad Y la tienes que encontrar, porque aún sientes su amor ¡Vamos! ¡Me estoy amando tanto mi amor! ¡Sí, amor! ¡Vala! ¡Ese! ¡Fue! ¡Sí, sí! ¡Para Marcelo Ciclas! ¡Vamos, camarillo, para todos ustedes! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Fátima! ¡Para Franco Vélez! ¡Vamos, Fátima! 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 Buenas noches a todos los amigos, buenas noches Ponte los aplausos de todos ustedes Qué bonita fiesta, la verdad que es Ahí está, seguimos Vamos a seguir esta canción Después de las diez Vamos, 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 palma, palma, palma Para todos los cuarteadores Vamos, que empezó Can de Nuno Eso, querido Dice Cumbia, cumbia Con sentimiento Y mucho amor Dote la viola, maestro Alan Rodríguez Dice Después de las diez Te voy a llamar Oh, mandame un mensaje Si está tu marido Si no está tu marido ¿Qué vas a buscar? Para llevarte al baile conmigo Luego te llevaré Que se vaya a un hotel Con un poquito de los dos Estamos fiel a pie Luego te comparar Lo que hacías con él Para ver cuál de los dos Es el que tiene más mujer Si, 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 si Cumbia Con sentimiento, querido Toque, maestro Toque, maestro Toque, toque Vamos, la cincha de boca, querido Dice Después de las diez Después de las diez Te voy a llamar O mandame un mensaje Si no está tu marido Si no está tu marido Te vas a buscar Para llevarte al baile conmigo Luego te llevaré Te llevaré a un hotel Con un poquito de los dos Estamos fiel a pie Luego me comparar Lo que hacías con él Para ver cuál de los dos Porque soy Don Moracho, querido ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, los chavos, comandores, querido! ¡Vamos, los chavos, comandores! ¡Sí, sí! ¡Vamos, Cheta, tocale! ¡Vamos, Almora! Ahí va la mujer que un día Me dejó por tomador Me pidió que decidiera Entre esa y el alcohol Yo no pude resistir Por el alcohol me decidí Y aquí me tienen cantando Esta canción que pise hacer Si soy borracho Yo voy a ser Puerto amador Yo perdí a mi mujer Si yo consigo Otro querer Vivo, soy feliz Y tomando moriré Si soy borracho Si soy borracho Me voy a ser Por tomador Yo perdí a mi mujer Si no consigo Otro querer Igual soy feliz Y tomando moriré Si ¡Sí! ¡Vásele, Frentudo! ¡Eso! ¡Con sentimiento! ¡Con sentimiento! ¡Con sentimiento! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Va a bailar, ¿verdad? ¡Oye, sí! Ahí va la mujer Que un día Me dejó Puerto amador Me pidió que decidiera Entre ella y el alcohol Yo no pude resistir Por el alcohol me decidí Y aquí me tienen Cantando esta canción Que dice ¡Sí! Si soy borracho ¿Qué voy a ser Puerto amador? Yo perdí a mi mujer Si no consigo Otro querer Igual soy feliz Y tomando moriré ¡Deja, besor! Si soy borracho ¿Qué voy a ser Puerto amador? Yo perdí a mi mujer Si no consigo Otro querer Igual soy feliz Y se llego en la cumbia, ¿eh? ¡Vá! 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 Palma, palma, palma Con amor Para toda la gente De Termas Siempre fuimos amantes Mujer ¡Ela! ¡Eso qué bueno! ¡Arriba todos, vamos! ¡Alan Rodríguez! Para todos ustedes ¡Alan Rodríguez! ¡Alan Rodríguez! Siempre fuimos amantes Mi vida tal para cual En mi cama Siempre nos amamos Toda la noche Jamás pude encontrar Mujer que me haga tan feliz Como tú ¡Alan! 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 Mi marido nunca se le cuenta Ni mi mujer No se practicamos Y cebamos una doble vida ¡Alan! Cuéntale la verdad Que ya no puedes escapar Y conmigo toda la vida Le puse y puse Amantes, siempre fuimos amantes, dime la verdad, quizás no lo amas. Amantes, siempre fuimos amantes, dime la verdad, quizás no lo amas. Amantes, siempre fuimos amantes, dime la verdad, quizás no lo amas. Amantes, siempre fuimos amantes, dime la verdad, quizás no lo amas. Amantes, siempre fuimos amantes, dime la verdad, quizás no lo amas. Amantes, siempre fuimos amantes, dime la verdad, quizás no lo amas. Amantes, siempre fuimos amantes, dime la verdad, quizás no lo amas. ¡Cumbe, cumbe, cumbe! ¡A la boca, beso! ¡Maciad el topo! Cuántas cervezas tomé Para olvidarte, mi amor Yo no te puedo olvidar Te llevo en mi corazón Toda la noche tomé El sangre que te olvidaría Pero cuando más no me Un hecho que demás te quiero, mi vida Pero cuando más no me Un hecho que demás te quiero, mi vida ¡A la boca! Si un cervecero Si un cervecero Yo vivo tomando chiquita bonita Y es por que te quiero Si un cervecero Si un cervecero Yo vivo tomando y acelerando ¡Salimos, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Para mí, papá! ¡Vamos, cervecitos! Apenas la vi cegar Sentí el amor Como un beso disparado Directamente al corazón Apenas la vi cegar Una sonrisa Me enamoré Entonces aquí he llamado La chispita del amor ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A primera vista Me enamoré A primera vista ¡Vamos, vamos! Con los ojos La vi La vi La vi La vi Eso es la cara Eso es mujer Sí, sí, sí ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye! ¡Eso es San Bucai! ¡Chuli! ¡Eso, con carne! ¡Para que todo me sabe! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, franco! Para la gente más de plata también Yo soy en la cárcel porque maté a mi padre Y que la pelaba a mi madre y no me pude contener Le doy un puñal y en su pecho reclamé Y a esa imagen de mi mente nunca me la volví Perdón, padre querido Sé que no me vas a perdonar Estoy pagando mi culpa Estoy en la cárcel por matar a mi papá Estoy pagando mi culpa Estoy en la cárcel que se venga ese gacho campeón querido ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Eso, papá! ¡Eso, papá! ¡Para Rocío! ¡Vamos, queridos! ¡Para Marcelo Silva! ¡Vamos, Fretulo! ¡Eso me pasa por ser campeón! ¡Eso me pasa por pisador de la cosita! ¡Soy el rey! ¡Vamos, Fretulo! ¡Vamos, Fretulo! ¡Vamos, Fretulo! ¡Vamos, Fretulo! ¡Gosiche de Boca! ¡Aguante, aguante! ¡Y ese es el chamaco, ando mayor! ¡Metele, querido! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vájole! ¡Sí, sí! ¡Y ese es el chamaco, ando mayor! ¡En la menor! ¡En la menor! ¡Ala! 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 ¡Eso me bueno! ¡Ala! ¡Vamos! ¡Ahí va queriendo, compadre! ¡A la menor! ¡Vájole! ¡Vamos, Camusón! ¡Nos amigos de Vicerueva! ¡Vamos a la voz alta, aguante! ¡Vamos, los camiseros! ¡Vamos, Salvo! ¡Cabezón Núñez! ¡Eso, Camaro! ¡Sí! ¡Vamos, Camusón Núñez! ¡Y los aplausos que están fuertes, fuertes! ¡Eso! ¡Vamos a poner el ritmo, Goracha! ¿Te parece, hermano? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Sigue! ¡Esta canción pone a todas las mujeres enamoradas! ¡Vamos, Amor a escondidas y amor! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con mucho amor! ¡Vamos, Juanchín! ¡Sale a bailar, Juanchín! ¡Para vos, Fabián! ¡Vamos! ¡Vamos, Walter! ¡Vamos, Walter S.O.R.I.E.S. ¡Vamos! ¡Vamos, Walter S.O.R.I.S! ¡Vamos, Walter S.O.R.I.S! Amar de reivindos, amores escondidas Tengo que confesarte y amarte un instante Me quedó la vida Amar de reivindos, ladrones y amor De que no es amante seremos por siempre Si ahora tú vuelves Queriendo mi perdón No olvides que a mi corazón Dejaste siempre con pasión ¿Recuerdas de ellas cuando sufrí por ti? Las gracias, eso por ti sufrí Las gracias ¿Qué dices? Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pagaré Con la misma moneda No la misma moneda No la misma moneda Esa jugó chiquita Con la misma moneda 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 Mientras se apaga la luz, tu cuerpo se refleja aquí en mi mente Y ahora te empiezo a soñar, tú estás aquí a mi lado abrazándome Y cuando seas de gris, me falta tu mirada indiferente Y ahora te empiezo a soñar, tú estás aquí a mi lado abrazándome Amor, me estoy acostumbrando, desde el tiempo tú me faltas Pero a favor no he encontrado mis ganas de vivir Me siento solo, mi vida es muy ingrata, he encontrado la manera de poder sobrevivir Te extraño mucho amor, te extraño tanto amor Te extraño tanto amor ¡Eso cabezón! ¡Hagamos los llores, cabezón, los llores! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va la pala, pala! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso es una fiesta! ¡Vamos! ¡Esta canción que dice no te atrevas mujer! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sigue! No te atrevas a decir que no lo amas No te atrevas a decir que no lo recuerdas Ya me cansé de tus mentiras infantiles Olvídate de nuestra casa y todo lo demás No te importa que se escuche un comentario Que te vieron muy sorriente entrando en ese hotel Nadie sabe cuantas veces me engañaste Nadie sabe que por placer no te entregaste ¿Por qué me sigues hablando mujer? Hoy vuelves a mi lado a pedirme perdón A decirme que tú eres mía Y no me importa nada, 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 nada más que tú Quiero tenerte en mi cama otra vez Para amarte mujer Y no me importa nada, 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 nada más que tú Lo que pasó ya pasó Y comencemos otra de los dos Y ahora seguimos ¡Sancho, Lancho, Mujeres! ¡Sí, para vos caballón! ¡Sí! ¡Vamos a vos! ¡Eso! ¡Allá va! ¡Sí, la verdad! ¡Para Sonia, para los niños! ¡Gabate! ¡Para gente, para el plato también! ¡Mucho, chavarillo! ¡Para vos, chavarillo! Tampá que viviste en la mentira y fue por él En él que pensó toda la vida solo en él Mis hombres que siempre te esperaba Y sin pedirte nada Para mí Siempre me apartaste Tú estabas con él Y yo te amaba a ti Y tú amabas a él Tan solo soy Era el tonto que tanto te amó El pasaje que por ti ya no Pero tú estabas con él Tan solo soy El que entregaba el corazón Mientras que él era dueño Un señor De todo tu amor Y mi corazón Naciendo a pedazos ¿Los conoces más? ¡Sí! ¡Hal, hal, hal! ¡Vamos! ¡Vamos, Viseca de la Casa! ¡Seguimos a Puro Boracá! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola a los jóvenes! ¡Vamos! ¡Vamos! Tú tienes marido Y soy mi mujer Pero es lo prohibido Y no puede ser Y vivimos un mundo Diferente y fiel Tenemos que andar escondida Y siendo de toda la gente Pensando si tal vez mañana Te volveré a ver Para que somos el martes de la noche Y nada más Mentimos para vernos Y premio en un mismo lugar Y sabes si será la última vez Que nos veremos Otra noche más Y seguimos, ¿eh? Entre cuatro paredes Y las amos Pueden matar Que nos perdone Dios Es un pecado Otra noche más Y seguimos, ¿eh? Para vos, Gonzalo Para vos, hermano Con mucho cariño Esta bonita canción Nos vamos a despedir, gente Será hasta la próxima Con esta bonita canción Bien, ¿qué tal mujer? Para vos, cabezón Bien, ¿qué tal mujer? Y meta todo lo que quieras sobre mí Sigue diciendo que no sirvo para ti Miéntete Miéntete Con argumentos que no son la realidad Con el frasco que tú le has puesto a la verdad Miéntete 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 Pero que no me olvidarás Cuando temprano lo verás Tu corazón no va a entender Vas a sofrer Vas a sofrer Vas a sofrer Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Vas a sofrer Vas a sofrer Vas a sofrer Vas a sofrer Miéntete Señores y señores Muchísimas gracias Así pasó el solista monumento El señor Alan Rodríguez Vamos a sofrer Vamos a hacer esta canción por el amigo cabezón Ense Enseñor 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 Como tú Como tú Pareces Que a tu lado solo es Un pobre diablo Y que después Y las mujeres Están las mismas cosas Y vamos a hacerle para el cabezón Un amor cuando se va cabezón Si señor Si Vamos a hacer más arriba Un amor cuando se va Si Si Me voy Or Por Amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que es una vez ¡Suscríbete! 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 ¡Sumida! 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 ¡Se dio la bendiga a todos ustedes! ¡Se le hace a la próxima! ¡Chau, chau! Así se despide... ¡El señor! ¡Anael Jodríguez! ¡Señoras y señoras! ¡Final, final! ¡Gracias por todos! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau! Buenísimo Así pasó el show en vivo